El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo. Pertenece a la familia de los catártidos que habitan en Sudamérica. Se extiende por la cordillera de los Andes, cadenas próximas a ellas, hasta las costas de los océanos, Pacífico y Atlántico. El cóndor es una de las aves más altas y robustas del planeta. Los adultos miden 1.20 metros de altura y 3 metros de envergadura larga. Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta. Su peso alcanza los 12 kilogramos. Poseen la cabeza desnuda, generalmente de color rojiza. Los machos presentan una cresta o carúncula y pliegues en la cara y cuello que aumentan de tamaño con la edad. Las alas son largas y anchas, y las patas, no prénciles, poseen uñas cortas y poco curvas. Poseen un plumaje negro azulado, con manchas blancas sobre las alas y el dorso. Un collar de plumas blancas en la base de su cuello. Poseen una protuberancia carnosa colgando a cada lado de la cara y otra sobre el pico. El cóndor se alimenta de animales muertos. Una vez que visualizan su alimento desde grandes alturas, no descienden por completo, sino que planean un rato sobre ella para observarla claramente. Un cóndor puede ingerir unos 5 kilogramos de carne en un día y asimismo puede ayunar hasta 5 semanas. Los cóndores son básicamente monógamos, es decir, que escogen una pareja y permanecen con esta de por vida. Solo en el caso de que uno de los dos muera, el otro busca otra pareja. El ciclo reproductivo del cóndor, desde el cortejo hasta la emancipación del polluelo, que dura aproximadamente 2 o 3 años, es decir, que cada pareja cría un pichón cada 2 o 3 años. La especie posee el periodo de incubación más prolongado entre las aves rapaces. En zoológicos, las introducciones pueden ser complejas y los vínculos de pareja pueden tomar años en formarse y madurar. A partir del año 2004, el Bioparque La Máxima forma parte del programa de conservación del cóndor andino. Este proyecto consiste en tomar huevos de aves en cautiverio, incubarlas y asistir al nacimiento en ambientes cerrados, con vidrios espejados donde, si bien pueden ser vistos, los pichones no tienen ningún contacto visual con otras especies. Son alimentados con títeres que imitan a cóndores para que tengan la imagen de sus pares e incluso aprendan a comer solos. En algunos casos, se crían inicialmente con sus padres y luego son trasladados al zoológico de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de prepararlos para la liberación. En La Máxima, usualmente se obtienen dos huevos por temporada. El primero es trasladado al zoológico de Buenos Aires y el segundo es incubado por los padres. Usualmente el primer huevo eclosiona en noviembre y el segundo en diciembre. Los últimos dos huevos fueron puestos por una pareja de cóndores llamados Curá y Rawson. Curá es una hembra que está en el bioparque de 2004, mientras que Rawson es un macho que llegó a la barría proveniente de Chubut en 2017. Desde 2004 nacieron 15 pichones, 3 de los cuales fueron liberados en la cordillera o en las sierras de Pailamán, provincia de Río Negro. Debido al éxito de la actividad desarrollada, se ha nombrado la barría como cuna de cóndores. Actualmente hay un proyecto para agrandar la condorera con el objetivo de mejorar el hábitat de la especie y lograr así una mejor reproducción de la misma.